Hola Fútbol Fanáticos, estamos acá con la previa del partido entre Colón de Santa Fe y Tigre a jugarse en el Estadio Brigadier General Stanislav López para la continuidad de la fecha número 6. En el historial Colón ganó 6, Tigre ganó 7 y empataron 5 oportunidades. La última fecha, en la fecha 5, los resultados, Colón perdió por goleada 4 a 1 con el equipo medio suplente de Racing y Tigre le ganó 2 a 1 a Rafaela en condición de local. En cuanto a las posiciones en el torneo, Colón está 26º, bastante abajo, con 3 puntos apenas. Y el equipo de Tigre está 12º con 8. Viene el equipo de, más o menos, en realidad, el matador, pero el sabalero está muy abajo, tiene que ganar, tiene que empezar a ganar, porque se está poniendo, también que viene del ascenso, pero igual tiene que mejorar. Bueno, las probables formaciones, Colón de Santa Fe va a ir con Jorge Brown, Pablo Cuevas, Germán Conti, Lucas Landa y Clemente Rodríguez, va a ser su debut Clemente Rodríguez, en condición de local, Mariano Vítolo, Jerónimo Poblete, Sebastián Eguren y Pablo Ledesma, Cristian García y Raúl Becerra, los 11 del alemán Javier López, el matador Tigre va a ir con Javi García, Erick Odoi, Juan Carlos Blengio, Leandro González Pires y Ernesto Goñi, Kevin Itabel, Joaquín Arzura, Mario Paria Lunga y Lucas Vilches, Marcelo Larrondo y Carlos El Chino Luna, los 11 que colocará en cancha probablemente Gustavo Alfaro para arrancar el partido ahí en el cementerio de los elefantes, el árbitro va a ser Sergio Pesota, Colón, la cancha, como dijimos, cementerio de elefantes, ahí en Santa Fe, hora 17, veremos cómo va el partido este, tiene que levantar Colón, sí o sí, porque está muy abajo, a pesar de venir del ascenso, tiene que mejorar su performance, así que veremos qué pasa, abajo te podés suscribir al canal y tenés el link para entrar en la web, en la web a la derecha de arriba dice una pestaña, dice acceder, accedes ahí y podés subir información, podés subir contenido, te podés loguear directamente con tus redes sociales favoritas o mail y ahí te abre una plataforma para subir lo que quieras, podés ser una nota escrita, podés ser un video, podés ser fotos, lo que creas que puede interesarle a un fútbol fanático en cualquier lugar del mundo, ahí tenés la posibilidad de crear y hacer tus armas como creador de contenido, va a ir con tu foto, con tu avatar, con tu nombre, en la web, fíjate en la web cómo aparece abajo, aparece tu nombre, aparece todo, digamos, como si fuera tu firma, así que si querés hacerte las primeras armas como periodista amateur, periodista profesional, periodista estudiante, ahí tenés el lugar. Gracias, nos vemos en la próxima, chau.